En el interior de este camping, en Conil de la Frontera, fallecía una menor de seis años de edad. La niña se encontraba de vacaciones con su familia de Jerez. La muerte se producía en la tarde del Día de Andalucía cuando un cliente habitual de este camping, de nacionalidad sueca, atropellaba a la pequeña y a su hermano de seis años. La menor moría tras el impacto. El hermano permanece aún hoy ingresado y su estado es grave. Las pruebas del consumo de alcohol y drogas realizadas al conductor dieron negativo. La Guardia Civil, encargada del caso, continúa investigando para averiguar cómo se llegaba a este lamentable desenlace.